Autos Duero les ofrece el Minuto de Gloria. Entrevistar a la gente, contar chistes, lo que quieras. ¿Preparado, Rubén? No. Yo para nada, venga. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ya empezó el minuto, empezó el minuto. ¡Empiezo el minuto ya! ¡Venga, un paso doble! ¡Vamos a bailar! Bueno, vamos a ver qué gente bailonga encontramos por aquí. Se han ido mis amigos, los Cacho Perris, no quieren que les entreviste. A ver, a ver, venga, venimos por aquí. Que yo quiero, yo quiero encontrar a gente muy bailonga aquí. Mira, estas chicas, estas chicas son muy bailongas, estas chicas son muy bailongas. Que te he visto bailar antes, que bailas muy bien. ¿Cómo te llamas? No, no he oído nada, lo siento. Que te he visto bailar muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Esperanza. ¿Cómo? Esperanza. Esperanza. ¿Sabes bailar paso doble? Porque te he visto que bailas de todo. Esperanza, que pongas uno. ¿Quieres bailar conmigo? Un vals, un vals. ¡Sambal! ¡Olé! ¡Gracias, Espe! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Mira, aquí tenemos otra bailonga! ¡No, no, hombre! ¡Espera un poco! ¡Espera un poco! ¡Vamos a bailar un poco! Sí, soy un bailongo, soy un bailongo yo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias! De los mejores minutos de hoy. ¿Se sigue escuchando? Ya, has acabado el minuto. Pero en un minuto no da tiempo a nada. No pasa nada. Yo me quiero recorrer toda la plata. ¿Sabes qué podemos hacer? En otro día de fiestas te podemos coger para otro minuto de gloria. Pero por poner dos o tres minutos... ¡Te hacemos un mono! Bueno Rubén, encantados. Nuestro minuto de gloria favorito por ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros por estar por aquí. Que disfruten de las fiestas. Igualmente, a todos. ¡Adiós! Autos Duero les ofrece el minuto de gloria.